Mira, lo que sí he estado con mi bebé, que me he lavado las manos 75 mil veces al día, yo sé que eso por mamá primeriza me está sucediendo, pero eso es una cosa que tengo los nudillos que de verdad, de verdad, que los tengo pelados, mírenlo ahí, o sea, y a veces me sangran las manos sin relajo, no es broma, de tantas veces que me las lavo. Para dormir lo duermo en brazos, sí, mi pediatra me va a matar, y eso que me han dicho, que tengo que dejarlo en la cuna, pero yo no me atrevo, es que no puedo, no puedo verlo llorar ni dejarlo llorar, pero es un niño que la mayoría de las veces cuando se levanta tú le das la comidita y se duerme otra vez inmediatamente, hay momentos como anoche, mi primer día al aire, gracias, que se levantó a la una de la mañana y duró una hora y media para dormirlo porque él empezó a hacer su concierto, y yo, mi hijo, este no es el momento, mi amor, entonces lo duermo y se levantó de nuevo a las 6 de la mañana y de 6 de la mañana hasta las 7 y media es lo mismo, él hablando, y yo me río y estoy con él. Disciplina para bajar de peso, si no tienes disciplina no lo vas a hacer, segundo beber mucha agua y tercero hacer ejercicio, todos los días hago ejercicio, menos los domingos, o hago elíptica o entreno con Nicole. Estoy siguiendo una dieta con mucha proteína, sí me como carbohidratos porque hay que comer carbohidratos, pero básicamente mucha proteína y estoy contando las calorías, eso sí es súper importante. Pero espérate, da como que el segundo ya, espérate. Desde Miami, Mezcal Entertainment.